Camino barrera En cuadro apuntado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Camino barrera Dejaban mujeres Con hijos por donde quieran Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Cabismo barrera Murió como mueren Los hombres que son bragaos Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los zapatos Los gallos en los zapatos Gracias por ver el video.